La semana ya estamos por lanzar lo que habíamos prometido, que es el concurso de dibujo, que va a terminar siendo un mural en nuestra ciudad. Consiste básicamente en que cualquier chico de la provincia puede mandar un dibujo referido a la fiesta nacional de los estudiantes, y después de una selección de trabajo que va a estar a cargo de personal del ente autárquico y de la comisión directiva de la comisión estudiantil, el trabajo seleccionado va a pasar del papel a un mural, a una pared de la ciudad de nuestra provincia. De acá de Capital, San Salvador. En el cual, bueno, si el chico está dispuesto a participar y se anima, va a poder estar presente en la realización de su dibujo, ya bueno, puesto en escena. ¿Ya se han cursado las invitaciones a las escuelas de la provincia? No, todavía no. Estamos terminando el reglamento, ya probablemente en estos dos días se va a estar terminando, estamos terminando todo lo que es la parte legal del reglamento, pero ya están los premios, ya está todo el reglamento hecho. Así que bueno, si ya están los chicos viendo y todo lo demás, los invitamos a que participen porque en esta semana se larga. ¿La participación va a ser de escuelas primarias y secundarias? No, solamente nivel secundario. Sí, tienen que ser alumnos regulares de establecimiento de 5 o 6 años de cursado, nivel secundario. Más allá de esto también se están realizando diferentes proyectos también, ¿no? Para anticipar lo que va a ser la fiesta. Sí, la verdad que este año queremos llegar mucho más a los chicos y buscar ese talento que por ahí no aparece desde otro lado. Entonces también vamos a ver la parte artística musical. Así que bueno, si tienen algún grupo musical, una banda que por ahí se juntan los sábados o los fines de semana a tocar, que se vayan preparando porque también va a haber un concurso bastante interesante para ellos. Y ahora como Comisión Estudiantil, ¿cómo analizan ustedes esto de correr la fiesta de los estudiantes, sacarla de Avenida Córdoba y llevarla a la nueva Ciudad Cultural? La verdad que fue un cambio que bueno, ya como que se venía esperando, ¿no? Hace ya varios años de que bueno, el desfile se traslade de Avenida Córdoba a otro lugar. Ya recorrimos, bueno, con el presidente del Ente Autorico, Marcelo Ponce, el nuevo predio de la Ciudad Cultural. La verdad que muy bueno, los chicos también, bueno, están contentos porque saben de que el lugar está muy adecuado para lo que son los desfiles de Carrosa.